Es importante que se establezcan metas, objetivos de corto y de mediano plazo. Me parece que las reuniones del Consejo Nacional deben establecer tiempos, deben establecer metas concretas y deben establecer agendas específicas que permitan una auto-evaluación, una evaluación autocrítica de lo que estamos haciendo y que autocríticamente podamos decir lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. A mí me parece que el tema es tan serio y tan delicado en el país que necesitamos todos, sociedad y gobierno, priorizar este tema sobre cualquier otro y establecer una agenda de compromisos compartidos entre gobiernos federales, estatales, municipales de todos los estados del país y la sociedad para irnos evaluando en el futuro.